En el 2016, el gobierno debe garantizar el acceso, el lugar, la permanencia y el espacio para cada alumno o alumna en todas las escuelas de la localidad. La educación es un derecho, basta de acampes y sorteos. Necesitamos la creación inmediata en Centenario del Jardín 67, la EPED 22, un nuevo CPEM nocturno y una escuela especial para jóvenes y adultos. Los terrenos ya están, plan de obras urgente para nuevos edificios escolares y más infraestructura. Somos la red intersectorial en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Centenario.